Estados Unidos e Israel advirtieron el miércoles que están dispuestos a usar la fuerza si no hay avances diplomáticos sobre el programa nuclear de Irán. Si un régimen terrorista va a adquirir un arma nuclear, debemos actuar. Debemos dejar en claro que el mundo civilizado no lo permitirá. Si los iraníes no creen que el mundo se toma en serio detenerlos, correrán hacia la bomba. Israel se reserva el derecho de actuar en cualquier momento dado, de cualquier manera. En tanto, estamos observando los comentarios de Irán adoptando una postura con mucho cuidado. Y como dijo el ministro, estamos preparados para recurrir a otras opciones si Irán no cambia de rumbo. Durante la reunión en Washington, Blinken renovó la oferta del presidente Joe Biden de volver al acuerdo nuclear de 2015 roto por el expresidente Donald Trump. Según ese trato con varias potencias, Irán reduciría su actividad nuclear a cambio de levantamiento de sanciones económicas. Mientras las negociaciones siguen estancadas, el secretario de Estado estadounidense mantuvo conversaciones con los principales diplomáticos de Israel y Emiratos Árabes Unidos, dos aliados de Washington que establecieron relaciones el año pasado debido a la preocupación sobre Teherán. En los próximos días, Blinken visitará Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Irán y Estados Unidos han celebrado este año seis rondas de conversaciones indirectas. Irán niega estar buscando dotarse de un arma nuclear, lo cual según ese Estado Islámico está prohibido religiosamente, pero Teherán sostiene que precisa defenderse de sus vecinos.